Hola Clan Poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de compras, pero innovando con estos vídeos, hoy es de Lidl y Bonaria, es de hoy jueves 22 de junio. Empezamos con esta anaranjada que es una Freeway, cero azúcares de 2 litros que vale 85 céntimos, que es una de las ofertas del folleto. Después hemos comprado este zumo de manzana de litro y medio, que vale 95 céntimos. La leche se me desnatada para la mami, que ya os la conocéis, 90 céntimos. Estas galletas saladas también estaban de oferta, 99 céntimos. Esto era una novedad, que son unas aceitunas de Málaga, de aquí del sur de España, están muy buenas, que valen 3,75. Yo este tipo de aceituna, que se llama Loreña, la he probado varias veces, pero estas de Lidl no, a ver qué tal. Después también hemos comprado este perejil, que vale 59 céntimos, dicen perejil salsa, que tiene la hojita ya troceada, para poder hacer, como dice, salsas o ponerlo en ensaladas o donde queráis. A mi me gusta mucho ponerlo, por ejemplo, con ajo para los champiñones. Después esta longaniza blanca, que a mi la verdad son como salchichas. Van 8 unidades y valen 1,65. Esto también estaba en las ofertas. Después, este bacon, había una oferta, pero con el descuento de Lidl Plus me salió en la app, de uno de estos Rasca, que no saldrá todo el mundo, pero bueno. Pero también estaba de oferta en el folleto, así que este me han descontado 51 céntimos. Después, aquí, estas sopas también me las he encontrado de oferta allí en el supermercado. Estas valía, ponía la primera unidad, que a la segunda hacían descuento a la segunda unidad esas cosas. Bueno, pues me han salido las dos por un euro. Que son estas sopas orientales, que una es de pollo y la otra es vegetal. Está también la de pato, la de ternera y la de gamba. Por si queréis ir, miradlo en vuestros Lidl, a ver si está. Esta compra es muy baratita, solo han sido 12 euros con 6 céntimos, 12,6 y está muy bien. Y después, en Bonaria, hemos comprado esta coca, que es este dulce, este postre tradicional ahora de la verbena de San Juan, que la tenemos ya aquí a la esquinita y claro, nos faltaba la coca. Esta la hemos comprado, que es rellena de crema. Lleva crema, lleva cerezas, lleva almendras, es así como un bizcocho relleno y la verdad está genial. Esta nos ha costado 5 euros con 40 y aquí detrás pone el peso, mirad, es de 650 gramos. ¿Veis? Entonces, es una coca para San Juan. Pues esto es lo que os quería enseñar hoy. Lidl y Bonaria. Si os gustan estos vídeos que os enseño compras de diferentes supermercados dentro del mismo vídeo, dejádmelo en comentarios y haré más. Nos vemos y feliz verbena. Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas, hay muchísimos vídeos más. Y dime, ¿qué contenido te gustaría ver? Pide sin miedo, es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!